Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Moral, presidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba y socio. Continuando con nuestro quinto ciclo de conferencias, Mirando al Cielo, como bien sabéis, organizamos la Agrupación Astronómica de Córdoba y la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Córdoba, vamos a dar paso a la ponencia de Ángel Rafael López Sánchez. Su título, Betelgeuse, Explosiones Cómicas, Vida en Venus y el Método Científico. Bueno, decir de Ángel, pues es natural de Córdoba y es el vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba, de la que es socio del año 1991. Actualmente y desde 2011, Ángel es astrónomo y comunicador científico en la óptica astronómica de Australia y en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Guay, que tiene sede en Sydney, en Australia. Dirige el programa H&E Kids, que utiliza el instrumento Koala en el telescopio anglo-australiano, de 3,9 metros de diámetro, para lo que es diseccionar del orden de 80 galaxias enanas cercanas, que son ricas en gases, y de alguna manera comprender la historia de su ensamblaje. También desde este observatorio brinda apoyo a los astrónomos visitantes. Bueno, es un miembro activo en grandes estudios de galaxias espectroscópicas y de galaxias ópticas y de radio. Y aparte, os voy a hacer una breve reseña, y digo breve porque con Ángel nos podíamos distender bastante. Él en el año 2000 se licenció en Física Teórica en la Universidad de Granada, doctorándose en el 2006, pues en el prestigioso Instituto de Astrofísica de Canarias. En el 2007 se trasladó a Australia para incorporarse como radioastrónomo en el SILO, en el Departamento de Astronomía y Ciencias Espaciales, en las instalaciones del Telescopio Nacional Australiano. Él es actualmente miembro fundador de la Asociación Investigadora Española en Australia-Pacífico, es miembro de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, de la Sociedad Astronómica Australiana y de la Unión Astronómica Internacional. Es coordinador de la Comisión PROAM, de Profesionales y Amater, de la Sociedad Española de Astronomía, y un divulgador de la astronomía y de la astrofísica, lo que demuestra con sus desinteresadas participaciones en numerosos tipos de eventos, de ámbito nacional e internacional, de colegios, institutos, universidades, planetarios, museos, en fin. Actos que ha venido realizando durante y después de su formación profesional. Es un comunicador científico reconocido a nivel mundial, con visibilidad en medios impresos, en televisión, redes sociales, tanto a nivel nacional como en Australia, como fuera de estos dos territorios. Es muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde ya tiene un seguimiento muy activo, y además está considerado uno de los 100 astrofísicos más seguidos a nivel mundial. Bueno, desde 2004 mantiene un blog, que es El Lobo Rayado, que es el primero que se dedica exclusivamente a la divulgación astronómica, escrito por un astrofísico español. Desde 2009 colabora semanalmente con el diario Córdoba, mediante sus artículos divulgativos sobre astronomía, y bueno, decir que él se considera un activo astrónomo aficionado, aunque no lo dice, también puede añadir que es un gran astrofotógrafo, y un socio muy activo en los foros de la agrupación astronómica de Córdoba. Como he dicho antes, podríamos hablar muchas más cosas sobre Ángeles, pero bueno, no voy a extender más, y os dejo con su conferencia. Espero que disfrutéis muchísimo. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, por esta introducción tan amable, y por supuesto, gracias tanto a mis compañeros de la Agrupación Astronómica de Córdoba, como a la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Córdoba, por invitarme a participar en estas jornadas de Mirando al Cielo, en las que he colaborado de forma dispersa en los últimos años, pero siempre con ganas de intentar dar una de las ponencias. Y bueno, este año, por fin, pese a la distancia, puedo estar aquí con vosotros y contaros algunas de las cosas que me apasionan en astronomía. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya, desde hace ya unos años llevo empezando casi todas mis charlas con esta imagen del telescopio anglo-australiano, con el precioso cielo del hemisferio sur, y viendo sobre todo lo que sería el emú en el cielo, las constelaciones oscuras de la Vía Láctea, que es lo que veían los aborígenes australianos, con la Cruz del Sur y China y el centro de la Vía Láctea. Y hoy os voy a contar algo bastante curioso, creo yo, porque he intentado amalgar en esta charla varios temas candentes que han estado en boga y que están en boga todavía dentro de lo que es la astronomía. Por eso he puesto este nombre tan curioso a la charla de Telgeuse, Explosiones Cósmicas, Vida en Venus y el Método Científico. Y me gustaría empezar con una imagen que tomé hace ya unos cuantos años desde la azotea de la casa donde viven mis padres en la calle Morisco, en Córdoba, en donde quería conseguir una imagen de la constelación de Orión atravesada por uno de estos rayos de haces de luz, que nos pastillaban bastante a los astrónomos, cosas innecesarias de gasto de dinero, lo que es el problema de la contaminación lumínica, y compararla también con una propia imagen que tomé unos pocos años después, ya aquí desde Sydney, de hecho el día de fin de año de 2010, en la que también se ve la constelación de Orión, un poco abajo, sobre la Opera House en Sydney. Esta es una de las constelaciones más famosas del cielo y tiene algunas de las estrellas que son más características. Pero quiero volver a insistir en el tema de la contaminación lumínica, porque en estas dos fotos no muestran gran cosa del cielo, si las estrellas principales y la nebulosa de Orión se puede llegar a ver en ellas, y tendríamos como una imagen como así, si podemos ver esa zona del cielo de la ciudad, la constelación de Orión con el cinturón de Orión y la nebulosa, varias estrellas brillantes y Tauro con las playades. Sin embargo, quiero insistir y hacer recordar a todo el mundo de que hay muchísimas más estrellas ahí que nos vemos por la luz que están emitiendo tontamente en nuestras ciudades, que al final es dinero que estamos desperdiciando por no iluminar de forma correcta. Es un tema que me gusta muchas veces insistir sobre él y precisamente quería abrir eso con la conexión con esta estrellita de aquí que muchos de vosotros conocéis, que es la famosa superigante roja Betelgeuse. Porque durante finales del año pasado y principios de este año se detectó, primeramente por astrónomos aficionados, después también nos siguieron profesionales, que el brillo de esta estrella estaba cayendo rápidamente. Bueno, y esto dio pie a montones de artículos de prensa y montones de comentarios en las redes sociales sobre eso, incluso si iba a poder explotar como una supernova. Déjame que primero enseñe una imagen un poco más detallada de esta estrella, Alfa Orionis. Esta se consiguió con el radiointerferómetro ALMA y puede mostrar lo que es la propia estructura de la estrella, porque con que todas las estrellas, menos el Sol, por supuesto, las vemos como puntitos de luz, hay algunas que gracias a los métodos de la radiointerferometría podemos llevar a resolver, particularmente porque son muy grandes y además están relativamente cerca. Betelgeuse es uno de estos ejemplos. Fijaros que Betelgeuse, que es una estrella supergigante roja, y aquí se ve claramente bien, porque las capas más externas llegan más allá de la órbita de Júpiter. Esto quiere decir que la Tierra, si estuviese ahí, estaría dentro de la estrella. Es una estrella muy, muy, muy grande. Aquí podéis ver claramente cómo fue la evolución del cambio de brillo de Betelgeuse a finales de año. Se encontraba normalmente alrededor de una magnitud de 0.6 y radicalmente ya para principios de noviembre hasta diciembre y ya enero pues llegó a caer más de una magnitud, lo que supone un cambio de brillo de al menos dos veces y media su luminosidad habitual. Y por supuesto, como os comentaba antes, esto llegó a sugerir a mucha gente que Betelgeuse iba a explotar, porque esta es una estrella masiva que sabemos que terminará sus días como una explosión de supernova. Y esto también se recogió en todo el mundo, montones de artículos, mucha gente hablando y de verdad me resultaba bastante interesante ver a muchísimos astrónomos aficionados y mucha gente que de verdad quería ver explotadas Betelgeuse. Yo decía y que quería enfatizar no solamente en la parte astrofísica de que, bueno, es bastante improbable porque sabemos que esta estrella es bastante irregular en su de brillo y otras veces en el pasado ha tenido unos oscurecimientos así, pero obviamente no teníamos a tanta gente con métodos, con unas técnicas que son capaces de registrarlo y que además sería muy triste que de repente pues la constelación de Orión dejase de tener una de las estrellas principales, porque yo espero que la gente no esperara que llegara a haber como una explosión como los fuegos artificiales que se ven en las películas, entre otras cosas porque es que se vería un puntito de luz muy, 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 muy brillante posiblemente incluso algunas estimaciones estiman que es más brillante el puntito de luz que la luna llena, pero ya está. No se vería ninguna explosión de que empezara la mitad de la constelación de Orión a verse con rayos y con cosas, no. Eso no sería así. Aún así me resultó bastante interesante porque sería un buen momento para explicar un poco cómo funcionan las estrellas y por qué los astrofísicos básicamente todos los astrofísicos estábamos diciendo calmaros porque esto no significa que Betelgeuse vaya a explotar. Desde luego no lo iba a ser tanto como lo comentamos, no lo llegó a ser y posiblemente tendremos todavía Betelgeuse por bastante tiempo. Desde luego yo firmo ahora mismo que será durante toda nuestra vida. Quizás me equivoco, pero bueno. Así que vamos a mirar rápidamente cómo funciona una estrella. Aquí tenéis una imagen, por supuesto, es así, ya bastante más detallada de nuestro Sol, de la estrella del Sistema Solar que recordad que es bastante grande comparado con la Tierra, por supuesto. Le cabría más de 1,1 millones de veces el planeta Tierra dentro del Sol pero aún así quiero insistir que el Sol es una estrella pequeña, una estrella que diríamos de las clases enanas y existen montones de otras estrellas ahí arriba, ahí fuera que algunas pues no solamente tienen otros tamaños tamaños bastante más grandes sino también otros colores. Tenemos supergigantes azules, supergigantes rojas y sobre todo tenemos estas estrellitas pequeñitas que son las enanas rojas. En verdad existe un montón de distintas clases, tamaños y características y colores que pueden tener una estrella. Y este diagrama que estoy construyendo aquí que posiblemente algunos ya me habéis visto en algunas charlas porque llevo usándolo varios años lo que estoy construyendo es lo que los astrofísicos llamamos el diagrama de color manitú o el diagrama de Herzlund-Plasen que es lo que estamos mostrando en el eje vertical el brillo más arriba, más brillante y en el eje horizontal el color de tal manera que el color es azul es tan hacia la izquierda, el amarillo en el medio y los rojos más hacia la derecha. Esto fue la verdad por tener la clasificación de las estrellas así un gran descubrimiento sobre todo el encontrar que las estrellas en su mayoría se alinean en esta especie de secuencia que se conoce como secuencia principal. Pero lo chulo de este diagrama es que además te está indicando que el color está muy relacionado con la temperatura intrínseca que tiene la superficie de la estrella. De tal manera que las estrellas que son azules son las más calientes relativamente jóvenes además mientras que las estrellas rojas suelen ser las más frías y además las más viejas las que más tiempo han vivido. Y es bastante curioso porque quizás antiintuitivo para muchas personas sobre todo por esa cosa que tenemos de que cuando abrimos el grifo el grifo del agua caliente es rojo y el grifo del agua fría es azul. Bueno, para un astrofísico no. Los astrofísicos estamos muy confundidos con los grifos porque para nosotros las cosas son al revés. Por eso también quiero mostrar a Cecilia Payne que fue la primera persona en el mundo que descubrió esto. Descubrió no solamente que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio que fue fundamental y eso fue lo que escribió en su tesis de 1925 donde usó fundamentos de la mecánica cuántica con montones de observaciones que se habían conseguido también por muchas mujeres astrónomas del observatorio de Harvard entre ellas maricanos de estrellas para poder explicar que la evolución que se veía en los distintos tipos espectrales de las estrellas que los colores que veíamos corresponden a esta evolución en temperatura de la atmósfera de la parte superficial de la estrella de la atmósfera superficial de la estrella. Y para mucha gente para mí incluido esto sería el nacimiento de verdad del astrofísico donde tenemos ya los detalles de lo que ocurre dentro de un sol dentro de un astro usando la física para explicar las observaciones que vemos. Y en verdad para entender un astro como Betelgeuse tenemos también que recordar cómo funciona lo que es la evolución de las estrellas la evolución estelar. Las estrellas nacen de una nebulosa de una nube de gas y polvo por ejemplo el nebuloso de Orión que condensan y se forman muchísimas estrellas de la misma nube de gas y ahí está durante muchísimo tiempo por ejemplo una estrella como el sol está de forma estable quemando el hidrógeno y convirtiendo en helio en lo que conocemos como secuencia principal hasta que pues por algunas causas empieza por supuesto a acabar el combustible se infra la estrella se suele convertir en una estrella super gigante roja que al final pues termina desapareciendo. aquí tenéis una imagen super chula de la constelación de Orión con Betelius claramente rojiza y las tres estrellas de cinturón de Orión con la nebulosa de cabeza de caballo las llamas del bucle de Barnard y la famosa nebulosa de Orión hay montones de objetos en esta zona también la famosa nebulosa en la cabeza de bruja está por aquí iluminada por Rigel esta estrella super gigante azul y como comentaba antes en verdad esto es lo que hacen las estrellas las estrellas en su interior son verdaderas cocinas cósmicas donde lo que tenemos son los átomos que están rotos los electrones no están alrededor de los núcleos atómicos sino que cada cosa está separada por eso se dice que está la materia en estado de plasma que es el cuarto estado de la materia después de sólido líquido gaseoso plasma y entonces los núcleos atómicos en algunas condiciones son capaces de colisionar fundirse y de ahí es donde tenemos la creación de nuevos elementos químicos por eso lo que digo que son cocinas cósmicas donde pone hidrógeno y va a cocinar una estrella por elementos más pesados el helio el oxígeno el nitrógeno el carbono hasta el hierro las estrellas más masivas pueden hacer una cosa bastante interesante que tienen una capa de hidrógeno que han ido quemando muy rápidamente porque una estrella conforme más masa tiene más rápido se come su combustible y crean una gran de la parte central de helio el helio a su vez en algún momento empieza a fusionarse y empieza a producir otros elementos carbono y oxígeno que poco después también se pueden fusionar y dan otros elementos más pesados el neón el magnesio el sodio que luego se queman para formar silicio azufre y terminar con otra capa de arbón calcio titanio llegando finalmente al hierro y al níquel que es lo que pasa dentro de las estrellas más masivas a partir de 8 o 9 meses en la masa del sol en verdad la fusión desde el carbono y el oxígeno hasta el final pasa rapidísimamente pasa solamente en miles de años y la última la última etapa pasa en días si llega lo que ocurre es que el hierro es el elemento más estable de naturaleza no se puede fisionar ni se puede fusionar y entonces la estrella se vuelve muy estable y lo que termina es explotando como supernova a esta estructura de las estrellas masivas muchas veces se le conoce como una estructura de capa de cebolla porque se van generando distintas capas donde en su interior la capa que estaba interna tiene los productos de la quema de la que está por encima y hay una cosa bastante importante a la hora de entender de dónde vienen los distintos elementos químicos que existen en el universo entonces como digo cuando se llega a este núcleo de hierro-níquel la estrella no puede soportar más y termina explosionando como una supernova que es de tipo 2 esto es lo que le pasará a Betelgeuse no sabemos cuánto aunque posiblemente dentro de en el orden de unos 100.000 años todavía eso sí hemos conseguido por supuesto obtener imágenes muy detalladas también de Betelgeuse por ejemplo aquí tenéis unas imágenes conseguidas con el instrumento Sphere en el plan de 8.2 metros el VLP en Chile y bueno sí se ve que está un poco deformada pero no se ve nada es raro en enero del año pasado sin embargo en diciembre del año pasado que era ya cuando estaba experimentando esta disminución de brillo ya empieza a verse aquí algo distinto algo está pasando y pero ya sabíamos y era lo que mucha gente muchos astrofísicos ya estaban sospechando que esta estrella ha tenido pérdidas de masa y tiene proporciona también grandes cantidades de polvo que se generan en esta atmósfera gigante que recordar como es tan roja es porque tiene una temperatura bastante baja tiene una temperatura de no solamente unos 3.300 grados bajo para una estrella el sol tiene unos 6.500 grados y si se han podido ver porque estaba formando como una nebulosita a su alrededor son combinación de imágenes con dos distintos instrumentos uno esta pequeñita naco que se veía ya y se intuía y después con otro instrumento que se llama visir también con el vlt pues se consiguió ver que todavía un infrarrojo todavía mucho más detallada esta estructura este circulito rojo es el tamaño real de Betelgeuse en esta escala pero como digo es algo que ya se conocía porque desde hace una década existen simulaciones como la que os muestro aquí que intenta mostrar cómo en verdad es la superficie de Betelgeuse no es una cosa como el sol ni mucho menos y el sol también tiene estructuras de estas pero no a gran escala ni tan bestias como lo que estamos viendo en Betelgeuse una célula de convención enorme que hacen que se libere material que se cree polvo son armas frías son armas calientes y esto es precisamente lo que hace que Betelgeuse sea una estrella con variabilidad de forma irregular en verdad existen varios se han intentado encontrar varios periodos que hay algunas veces se superponen unos con los otros y precisamente un estudio detallado que se hizo con un tipo de polarimetría diferencial de tipo Specker usando el telescopio de dos metros y medio del observatorio de la montaña del Cáucaso han podido ver una estructura muy parecida a lo que estamos viendo con esta simulación aquí lo que estáis viendo es la línea la curva de luz con el paso del tiempo desde octubre hasta abril octubre año que viene hasta abril de este año y cómo se ven este tipo de células que se van moviendo y van formando unas zonas más oscuras más brillantes dependiendo de cómo está moviéndose el gas en la superficie de esta estrella tan grande y como os decía ya tenemos observaciones desde hace un montón de tiempo en la que vemos pues cómo esta estrella cambia de brillo y va subiendo algunas veces un poco más por encima de 0,4 algunas veces por debajo llega hasta casi 1 y este oscurecimiento ha sido inusual no es de lo normal pero bueno ahora mismo se ha recuperado y está más o menos al brillo de siempre 0,7 0,6 una cosa normal porque es una variable de tipo semi irregular y ya hemos visto que eso es consecuencia tanto de la estructura por el polvo que tiene y por las corrientes de convención que ocurren dentro de las estrellas podemos explicar eso pero tengo otra noticia que daros por si no la habéis visto porque esta también se ha publicado recientemente de hecho creo que si no recuerdo más exactamente del mes pasado porque os enseñé esta imagen antes de Betelgeuse con la órbita de los planetas pero este nuevo estudio que precisamente se ha liderado por astrónomos australianos sugiere que en verdad Betelgeuse está bastante más cerca de lo que pensábamos hasta ahora que está de hecho un 25% más cerca por lo que este diagrama que os mostraba antes no es completamente correcto en verdad Júpiter estaría bastante más lejos no estaría dentro de la estrella como se pensaba hasta antes sino estaría más lejos y se ha ido todavía bastante más lejos hemos cambiado de 750 años luz a 530 años luz y de unos 900 veces el tamaño del radio del sol a unos 750 veces así que no está todavía todo escrito esto también indicaría que por supuesto su masa no es tan grande por lo que todavía le queda bastante tiempo de vida a esta estrella si es verdad que se encuentra en la fase de quemando el helio pero todavía creemos que no ha pasado a quemar el carbono y el oxígeno porque eso sí lo haría todas esas fases como comenté antes y ocurrirían en unos pocos miles de años básicamente sin embargo esto no es lo que le pasa a las estrellas de baja masa o a las estrellas de masa intermedia el sol es una estrella que está ahí en el límite entre la baja masa e intermedia pero bueno es una masa solar lo que tendríamos es que básicamente una envoltura de hidrógeno que es lo que cae todo lo que tienen las estrellas que lo quema en helio y muchas estrellas se quedan aquí las estrellas las más bajas las de menos masa solamente pueden quemar el hidrógeno en helio y terminan sus días como nebulosa planetaria algunas estrellas por ejemplo el sol creemos que también llegará a quemar helio a carbono y oxígeno pero ya está hasta ahí no puede una estrella que es menos masiva de 8 o 9 meses en la masa del sol no podrá llegar a fusionar ni el carbono ni el oxígeno se quedarán ahí y entonces la forma de morir que tienen estas estrellas es distinta no explotan como supernovas sino lo que pasa es que las capas exteriores se escapan hacia el espacio porque simplemente el núcleo intenta adicionarse mucho más para llegar a fusionar los elementos que se han formado y la piel no puede y las partes exteriores pues se terminan escapando por la poca gravedad que tiene el objeto y lo que queda al final es el núcleo del nudo que normalmente es muy rico en helio o en carbono y en oxígeno que es lo que conocemos como una nebulosa planetaria con la enana blanca que es el núcleo del nudo de la estrella muerta hay montones de nebulosas planetarias son uno de mis objetos favoritos y en fin no es una charla para hablar de nebulosas planetarias pero las tenía que mencionar aquí por lo tanto podemos hablar de que existe un ciclo de evolución estelar donde dependiendo de la masa inicial que tenga la estrella se va a seguir un camino u otro desde formarse en una nebulosa a estrellas de baja masa terminan muriendo como la estrella gigante roja nebulosa planetaria y enana blanca lo mismo le ocurre a la enana roja que termina llegando porque a la enana blanca pero por otro lado a la estrella más masiva pues terminan convirtiéndose en una estrella super gigante roja relativamente rápido y explotando como supernova de tipo 2 y dependiendo de la masa inicial pues tendrán como residuo pues un agujero negro o una estrella de neutrones un pulsar lo interesante es que es un ciclo porque el material que se ha formado dentro de la estrella al final se libera al medio interés y puede formar estrellas nuevas y de hecho pues esto es lo que pasa continuamente dentro de las galaxias el sol no es una estrella de primera ni de segunda posiblemente quizá ni de tercera generación ha habido otras estrellas que han vivido han procesado el material y han muerto con lo que se ha formado y ese material ha formado estrellas como el sol pero hay otro tipo de explosiones de supernovas que son las explosiones de la enana blanca y eso es lo que conocemos como supernova de tipo 1A lo que tenemos normalmente es que las estrellas muchas veces no están solas de hecho el sol es un poco especial con eso está una estrella y una estrella compañera una de ellas evoluciona rápido porque tiene un poco más de masa y termina convirtiéndose en una enana blanca como veis aquí pero la otra llega a convertirse en una gigante roja y la enana blanca empieza a robarle todo el material y llega un momento en que se supera un límite que es el límite de la masa echando a secas de 1,4 veces la masa del sol en la que se fusiona el hidrógeno en la superficie de la enana blanca de forma explosiva y la hace explotar y esto es lo que forma este tipo de supernova la supernova de tipo 1A que además al explotar forman liberan muchos muchos compuestos químicos muchos elementos químicos que normalmente no vemos como residuos de la estrella más masiva en particular los elementos que vienen del hierro el cobalto y el níquel el grupo del hierro siguen por la energía que libera el proceso toda esta fusión que os comentaba antes de la capa de cebolla dentro de las estrellas lo que se conoce como la escalera de los elementos alfa estas explosiones de supernova son tan brillantes que las podemos ver muy bien en galaxias incluso en galaxias muy lejanas aquí tenéis dos ejemplos bastante bonitos de una supernova de 1994 de galaxia espiral o la supernova 2011 f que se detectó en la galaxia de M101 y como os decía incluso podemos llegar a ver este tipo de observaciones de supernova de tipo A muy 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 lejanas en galaxias que están muy lejos de nosotros y aquí está la cosa podemos decir que estos objetos estas explosiones son velas estándares o candelas estándares en el sentido de que sabemos que cuando una supernova de 1A ocurre es porque la enana blanca explota y para eso os comentaba que ocurre siempre cuando se acreta una cantidad de masa que se conoce bien que es 1.4 veces la masa del sol por lo que el brillo que tendrá la explosión es más o menos siempre el mismo así que se pueden usar para conocer la distancia a la que se encuentran y esto fue lo que sirvió en el año 1928 por dos equipos independientes para ver que cuando se veían supernovas de 1A que estaban muy 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 lejos y se analizaba la distancia a la que se estaban parecía que el universo se estaba acelerando la expansión del universo estaba cada vez más rápida y no decelerándose que era lo que se pensaba hasta entonces que había pasado desde el Big Bang esto fue un cambio de paradigma bastante gordo y resultó en el Nobel de física del año 2011 que se dio tanto al equipo de Sol Permuter que era el que lideraba nuestro estudio como al equipo que lideraban Brian Smith un compañero australiano y Adam Rees ahora mismo las observaciones de supernovas sobre todo supernovas tipo 1 incluso al alcance de los astrónomos aficionados que pueden hacer seguimiento de este objeto yo podría contaros también alguna batallita de las mías de cuando pude observar y confirmar alguna de estas supernovas de tipo 1A por algunos proyectos de divulgación ese puntito que se ve aquí al lado de esta galaxia una supernova que se detectó por un ciencia ciudadana por un proyecto de ciencia ciudadana que salió en la tele australiana y con observaciones que obtuvimos esa misma noche desde el telescopio anglo-australiano pudimos confirmar sobre todo gracias a esta línea de silicio 2 que estábamos ante una supernova de tipo 1A y pudimos calcular la distancia y un montón de cosas más y os decía que esto fue fundamental a la hora de entender cómo es el universo en escala y que dio pie a que se recibiera el premio Nobel a este descubrimiento pero quiero enfatizar que esto lo conocemos no solamente por las medidas de supernova de 1A la expansión del universo se está acelerando también lo conocemos o lo podemos medir de otras formas distintas este diagrama lo que está es mostrando dos parámetros cosmológicos la cantidad de materia y la cantidad de energía oscura con distintos tipos de observaciones solamente el de la supernova sería esta parte de aquí hay otras por ejemplo estudiando el fondo cósmico de microondas que daría una predicción por este lado o haciendo otro tipo de observaciones que son las oscilaciones acústicas de variones viendo cómo se distribuyen las galaxias a grandes escalas y unos tipos de estructuras que parecen aparecer por ahí pues se verían por aquí por lo que tenemos bastante bien acotado el universo en el que estamos donde tenemos que la materia oscura es alrededor del 27% del universo la energía oscura que no tenemos ni idea de lo que es lo que hace que la expansión del universo se acelere es alrededor del 68% y menos del 5% restante son los átomos los átomos que son de los que estamos hechos nosotros lo que vemos las estrellas lo que vemos el gas las galaxias lo que de verdad vemos es menos del 5% del universo así que el estudio de la cosmología y el estudio de la astrofísica ha hecho ver nuestra ignorancia sobre el cosmos porque en verdad no sabemos lo que es el 95% del universo curiosamente además no podemos encontrar el 50% o sea la mitad del 5% ese del que supuestamente sabemos lo que es que este ha sido el problema de los variones perdidos en astrofísica durante un montón de tiempo quizá no lo había escuchado hablar nunca y esto resulta bastante confuso pero en verdad cuando hacemos la cuenta de todos los átomos que contamos en toda la galaxia en todas las estrellas en todas las nubes de gas cuando hacemos la cuenta vemos que nos falta la mitad de los átomos que predicen los modelos cosmológicos eso es el problema donde se encuentran la otra mitad de los átomos que deberían existir en el universo pero que en verdad no lo estamos viendo en galaxias pues aquí es donde entra en juego un tipo de explosiones cósmicas bastante interesantes que llevan dando la cabeza a los astrofísicos durante la última década las ráfagas rápidas de radio fast wayburst dicho en inglés no sé si había escuchado alguna vez hablar de esto pero simplemente estamos ahora mismo entrando en un apasionante mundo en la astronomía porque podemos hacer que autografiados del cielo bastante rápido en distintas longitudes de onda en distintos colores no solamente en los que vemos y tan rápido que podemos llegar a detectar variaciones y cambios y eso es algo muy interesante porque supone que normalmente siempre hemos dicho el universo es estático para nosotros la vida humana es básicamente estático quitándolo dentro de los planetas de los cometas y el sistema solar pero lo demás es estático entonces con tres cosas de estas es súper interesante bueno una ráfaga rápida de radio simplemente un pulso muy rápido muy intenso de radio es simplemente una fracción de milisegundos o incluso unos milisegundos y ¿por qué ocurre esto? pues verdad no se conoce bien todavía no se sabe porque se han detectado solamente unos pocos se saben que son muy energéticos a pesar de ser tan energéticos cuando llegan a la tierra su señal una mil veces más débil que si tuviéramos un teléfono móvil en la luna y lo estuvieran intentando ver desde la superficie de la tierra pero podemos detectarlo bastante bien como estos picos intensos de energía que además cambian con la frecuencia y esto es fundamental para lo que os voy a contar pero claro como cambian tan rápido es de esperar que no puede ser algo muy grande solamente pueden ser unos objetos del orden de unos pocos cientos de kilómetros incluso menos en tamaño porque si no no se podían explicar estas variaciones tan rápidas durante un intervalo de tiempo tan pequeño fijaros que un ráfaga rápido de radio puede emitir tanta energía en un milisegundo como el sol en 80 años son muy muy energéticos de hecho de las explosiones más energéticas que se conocen ¿qué son? pues ahí es donde vamos quizá pueden ser estrellas magnéticas y esto simplemente es verdad estoy aquí poniendo resultados que se están dando a conocer ahora mismo porque este resultado es de esta semana de hecho de hace dos días se ha publicado en la prestigiosa revista Nature un nuevo artículo científico en donde se han descubierto este tipo de explosiones pero en la vía láctea normalmente se decretaban estos en objetos extragalácticos muy 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 lejos pero ya a principio de año se detectó uno y este es el segundo y entonces pues se ha podido estudiar con más detalle y se ha podido y este tipo de investigación ha permitido sugerir que en verdad las ráfagas rápidas de radio son consecuencias de estas estrellas magnéticas una estrella magnética o una magnestal es simplemente un tipo de estrella de neutrones en la que hay un campo magnético muy 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 intenso entonces lo que tendríamos es que esta estrella magnética tan intensa esta estrella de neutrones con un cancanto magnético de vez en cuando pues lanza una especie de llamaradas y esas llamaradas chocan con restos que quedaban ahí de otras llamaradas porque uno va más rápido y la otra ya se han parado un poco y ahí es donde ocurren este tipo de de ráfagas rápidas de radio porque con los electrones girando alrededor de los campos magnéticos pues pueden crearse este tipo de destellos tan intensos o sea una cosa bastante chula pero es que además estos mismos las ráfagas rápidas de radio se pueden usar para intentar encontrar los variones perdidos como decía antes solamente conocemos la mitad de los átomos que existen en el universo porque como he visto antes la ráfaga rápida de radio va cambiando con la frecuencia distintos colores la luz se mueve a distinta velocidad y eso es bastante interesante cuando pasan a través de materia entonces se puede medir ese retraso porque pasa del halo de luz a través de la materia se puede medir y con un parámetro que se llama la media de la dispersión la DM en esta figura y puede podemos usar eso para ver cuánta materia ha atravesado el haz de luz así que un estudio liderado por un astrofísico también australiano Marquardt y colaboradores usaron una combinación de datos de radioastronomía con el nuevo radiointerferómetro áfrica aquí en Australia con datos en óptico de los colores que nosotros vemos usando el gran el ULT el Verilab Telescope el teléfono muy grande en Chile lo que hicieron fue que claro ASCAP medía los radiotelescopios medían y detectaban la dispersión rápida de radio y con eso podían medir este parámetro el de la dispersión la media de dispersión pero por otro lado usando los telescopios ópticos se podía medir la distancia al donde se producían estas ráfagas rápidas de radio que normalmente están asociadas a galaxias cada puntito que se ve aquí es una distancia esta distancia vendría dada por los datos en óptico esta distancia medida con las distancias en radio y combinando las dos cosas pues se puede ver que esta línea sería la predicción que dan los modelos cosmológicos y con estos puntitos con estas barras de errores que son las zonas grisáceas que son los distintos son las distintas medidas que se tuvieron de distintas explosiones de ráfagas rápidas de radio pues se llegó a concluir que en verdad estaban ahí los variones perdidos los átomos perdidos se encuentran entre las galaxias en el medio intergaláctico donde se han perdido quizás por interacción entre galaxias o porque simplemente están ahí porque todavía no han caído dentro de las galaxias lo que es un descubrimiento de los más gordos que yo diría del año 2020 a esta relación incluso se le ha está poniendo que es como equivalente a la famosa ley de Hubble-Lemette de la galaxia de Hubble-Lemette que te dice que a la distancia en la que se encuentra se aleja más en velocidad parece que se están alejando más pero sería para la para la záfaga rápida de ráfagas siguiendo con explosiones cósmicas posiblemente estaréis pensando también en los tipos de explosiones que nos están dando en detectarlos ya no solamente en ondas de luz en los colores ya no en los que vemos sino en radio en rayos X en otros colores de todos los colores del espectro eléctrico magnético sino de otra manera particularmente usando ondas gravitatorias o ondas gravitacionales particularmente importante fue el descubrimiento de GW170817 que fue la primera vez que se detectó la contrapartida electromagnética a un suceso de ondas gravitacionales en esta galaxia que muestra claramente este objetito que fue lo que ocurrió lo que provocó este evento y sabemos ahora que esto es consecuencia de dos estrellas de neutrones que cuando giran terminan uniéndose poco a poco van decayendo en una reverde alrededor de la otra orbitando conjuntamente emitiendo ondas gravitatorias cada vez más intensas más intensas más intensas cuando se están llegando a juntar y al final pues terminan fusionándose formando una gran blu de explosión en toda la frecuencia y además distorsionando un montón el propio espacio-tiempo que es lo que al fin y al cabo es una onda gravitatoria además en este proceso se crea una gran cantidad de energía y los elementos más pesados por ejemplo el oro la plata el uranio el hirio cesio todos esos elementos se crean por la fusión de estrellas de neutrones y de hecho fue lo que muchos han estado conociendo el nacimiento de una nueva era de este tipo de suceder de dos estrellas de neutrones que están a centenares de millones de años luz de distancia que se fusionan y después esa luz llega a la Tierra tanto como onda electromagnética como como onda gravitatoria que es capaz que somos capaces de medir y como dentro de la parte del espectro electromagnético primero pues están los rayos X los rayos gamma y eso sirvió para lanzar una alerta a los observatorios de todo el mundo para decir oye apuntar en esta dirección que hemos descubierto a la vez algo que viene de la onda gravitatoria como explosiones de rayos gamma y directamente pues bueno varios telescopios rápidamente en cuestión de horas pues detectaron esta explosión y fue una de las grandes noticias del año 2017 que se llegaran a detectar con detalle todas estas distintas fuentes con las que trazar mejor la muerte final de los púlsares de los estrés de neutrones formando este tipo de eventos tan grande las ondas gravitacionales en verdad fueron predichas por la teoría de relatividad general de Einstein y se crean sobre todo cuando tienen objetos muy masivos que se mueven a gran velocidad ya hemos visto alguno de ellos hemos visto cuando dos estrellas de neutrones se juntan pero algunas veces incluso una estrella que explota simétricamente o algunas veces la supernova también podría hacerlo o dos estrellas muy masivas dos estrellas de neutrones o los dos agujeros negros que es precisamente lo que hemos estado viendo más a menudo incluso se esperan que este tipo de ondas se emitieran durante el Big Bang precisamente para detectar este tipo de sucesos que ya os digo no es con luz no es con luz electromagnética algo completamente distinto es la distorsión propia del espacio y tiempo pues se han creado distintos observatorios y experimentos el más famoso porque además fue el primero fue el LIGO hay dos de ellos en Estados Unidos separados por todo el continente que lo que intentan tienen dos largas ramas perpendiculares completamente de unos 4 kilómetros de distancia con medida de la precisión y son capaces de medir con tanta precisión que podrían dar la medida exacta de aquí al sol con un error del tamaño de un átomo así de precisas son los interferómetros del LIGO y así fue como el 14 de septiembre del año 2015 de forma independiente los dos interferómetros detestaran este ruido este movimiento del continuo espacio-tiempo como una onda tal y como se predecía por la relatividad general de Einstein por dos objetos dos agujeros negros que se estaban fusionando esto resultó posiblemente también lo sabéis en el Nobel de Física del año 2017 que se dio a Rainer Weiss Barry Barish y Keith Thorne precisamente por la contribución tan decisiva que tuvieron en la construcción del LIGO del detector del LIGO y por la observación por primera vez de la onda gravitatoria quizá ya no salen tanto en las noticias los fogos gordos ¿no? todo esto pero todavía seguimos descubriendo montones de estos eventos además han construido nuevos observatorios de la onda gravitatoria que ya a fecha de 28 de octubre ya podemos contar 50 de estos eventos que se han confirmado y que muestran como estrellas de neutrones han fusionado para formar objetos un poco más pesados y como también muchísimos sobre todo muchísimos agujeros negros se han fusionado para formar un agujero un poco más grande curiosamente los dos agujeros negros cuando se fusionan formando uno más grande la masa del más grande es más pequeña que la suma de los otros dos ¿dónde está la masa perdida? pues ha perdido en onda gravitatoria esto nos puede conectar muy bien con el siguiente tema que os quería traer que es precisamente que habréis oído o habéis visto la película de Interstellar mucho que contar sobre ella hay grandes defensores de la película y grandes retractores pero quería contar una curiosidad que en verdad Gibson quien fue el que asesoró científicamente a David Nolan y su equipo para hacer Interstellar quería que detectaran primero el agujero de gusano y después el agujero supermasivo que van que lo detectaran a través de ondas gravitatorias qué pena que no lo hicieron no fue capaz de convencer al equipo de que lo hicieran así decían que ya era demasiado complicado que ya era la película demasiado regresada como para tener que explicar que son las ondas gravitatorias porque esto justamente fue un par de años antes la película un par de años antes de que ese ligo llegara a detectar la onda gravitatoria por primera vez un libro que recomiendo mucho es el de la ciencia de Interstellar que publicó en 2015 Gibson donde cuenta esto y muchísimas cosas más pero el tema donde yo me voy a profundizar ahora es justamente el de los agujeros negros agujeros negros y sobre todo los agujeros negros supermasivos ¿qué es un agujero negro? un agujero negro al final de una región donde se ocurre que la materia está tan densamente colapsada que ni siquiera la luz puede escapar de un objeto donde hay muchísima masa en un volumen muy pequeño y hay charlas enteras sobre agujeros negros aquí tenéis un diagrama donde explica más o menos el tipo de anatomía del agujero negro donde tenemos la singularidad que es de verdad el centro del agujero negro lo que pasa aquí dentro no sabemos lo que pasa tiene una densidad infinita una zona que ha condensado y alrededor por lo que tiene es un disco de agresión normalmente el límite se diríamos que está en lo que se conoce como el horizonte de sucesos que es el momento en que ya lo pasa y ya no puede volver atrás de ahí el punto de no retorno muchas veces tenemos eso el disco de agresión una esfera de fotones que es donde muchas veces se está creyendo un gas se está acretando se está calentando y es lo que emite el rayo X muchas veces por eso por lo que lo observamos y perpendicular al disco de agresión aparecen muchas veces los chorros relativistas partículas que se emiten a gran velocidad por eso existen relativistas cercanas a velocidad de la luz perpendiculares y además suena estar cargadas y tienen campos magnéticos una cosa importante es decir sobre los agujeros negros porque mucha gente tiene la idea de que un agujero negro es una especie de cuando va a la bañera y quita el tapón y ves como el agua se va y te sale un remolino pero no los agujeros negros no son remolinos ni nada parecido no chupan no tragan si ahora mismo el sol se convirtiera en un agujero negro con la misma masa los planetas les darían igual los planetas seguirían todos moviéndose alrededor exactamente igual lo único que pasaría es que no tendríamos la luz del sol que es tan importante para nosotros entonces esto hay que entenderlo muy bien no significa que están atrayendo no están atrayendo simplemente si te pasa te acercan mucho ya no puedes salir pero no son consumideros donde va la materia no se entienden así los agujeros negros hay dos tipos principales de agujeros negros ¿verdad? y tres pero bueno vamos a decir que solamente hay los dos los dos grandes famosos los agujeros negros de tipo estelar que fueron los primeros que detectaron por ejemplo el signo X1 que es una de las fuentes de radio X más brillantes del cielo en donde tenemos pues que creemos por la única manera que tenemos para explicar eso es que es una estrella masiva una estrella que tiene un agujero negro y el agujero negro está chupándose la estrella compañera y por eso forma el disco de acreción calentado a muchos millones de grados y por eso emite el rayo X y por otro lado tenemos los agujeros negros supermasivos que son los que se encuentran en los centros de las galaxias estos tienen millones miles de millones de veces la masa del Sol los agujeros negros estelares solamente tienen unas pocas 5, 10, 15 veces la masa del Sol dependiendo pero aquí tenéis la imagen de lo que es la sombra del agujero negro supermasivo de la galaxia M87 de M87A estrella que se coincidió con la colaboración del telescopio horizonte de suceso esto fue la gran noticia astronómica y posiblemente científica del año pasado conseguir detectar este disco de agresión alrededor del centro de este monstruo gigantesco agujero negro que hay en esta galaxia M87 la galaxia más brillante y más masiva del cúmulo de Virgo a unos 60 millones de años luz de nosotros los otros agujeros negros que sabemos que existen pero no los podemos todavía conocer muy bien son los agujeros negros de masa intermedia que son los que tienen del orden de mil veces la masa del Sol ¿cómo se llegan de uno a otro? no me preguntéis porque todavía no lo sabemos y de hecho los agujeros negros de masa intermedia sabemos que hay pero no los conocemos muy bien lo que sí conocemos es que los agujeros negros juegan un papel fundamental a la hora de entender también la evolución de la galaxia y es tal así que cuando analizamos algunas características vemos que correlacionan muy bien en este diagrama lo que estamos poniendo es la masa que tiene un sistema estelar o en este caso una galaxia o un bulbo el bulbo de una galaxia la parte central de una galaxia y en el eje vertical la masa que tiene el agujero negro asociado y existe una relación bastante clara y evidente por lo que los modelos y los teóricos y los astrofísicos observacionales pues sostenemos que explican cómo se forman las galaxias y también explican cómo se van formando el agujero negro central y cómo el agujero negro supermasivo interacciona con lo que está pasando en la galaxia y algo claro que tener en cuenta que todas las galaxias tienen agujeros negros supermasivos incluso las pequeñas lo que pasa es que son dificilísimos de ver y las de las pequeñas donde creemos que muchos de estos agujeros negros de más intermedia se encuentran por ahí o incluso los cúmulos globulares hay indicios de que algunos cúmulos globulares en el centro también hay un agujero negro de más intermedia entonces todo esto pues también tiene mucho interés sobre todo porque incluso en nuestra propia Vía Láctea tenemos un agujero supermasivo esta es la parte central observada en infrarrojo de nuestra propia Vía Láctea y durante años se han dos equipos de forma independiente han estado trazando cómo se mueven las estrellas que están muy cerca de ese punto misterioso del centro de la galaxia y han podido trazar la órbita de muchísimas de estas estrellas con lo que se puede saber que ahí dentro hay un objeto que tiene más pequeño no se ve nada dentro de un tamaño que es más pequeño que el sistema solar pero hay una cosa que tiene cuatro cuatro veces y media de millones de veces la masa del Sol un agujero supermasivo en el centro de la Vía Láctea aquí tenéis una de las animaciones que se han desarrollado con los telescopios de eso donde no veis aquí en medio no se ve se ve una estrella sube baja algunas veces por unos como estrellas por un tipo de gas que se ve algunas veces pero sí se ven cómo las estrellas están orbitando alrededor estas son imágenes reales combinadas durante casi dos décadas usando estos telescopios lo mismo se ha hecho con el telescopio K por eso precisamente le dieron el Nobel a esta investigación en este Nobel de Física en el año 2020 en verdad eso fue la mitad del premio la mitad del premio que fue a Reinhard Hensel y a la Andrea Gess porque de forma independiente Reinhard Hensel liderando un estudio usando los telescopios de Chile a través de los de Boteo Europeo Austral pudieron medir el movimiento de las estrellas del centro del centro de la galaxia para medir la masa del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea mientras que Andrea Gess lo que estuvo usando el telescopio Keck en Hawái y de forma también se lo dieron a Roger Penrose que desde hace 60 años ha estado estudiando teóricamente cómo funcionan los agujeros negros y las propiedades de los agujeros negros y llevamos unos años que no salimos porque el año pasado el Nobel de Física de 2019 también se dio a la astrofísica en este caso a James Peeble la mitad por sus enormes contribuciones a la cosmología física y luego también a Michael Mayor y Didier Kellogg porque fueron los primeros descubridores de un exoplaneta alrededor de una estrella como el sol os voy a contar rapidísimamente la contribución tan importante que tuvo James Peeble porque fue la persona cuyo bagaje físico y conocimiento de la física pudo ser capaz de transformar lo que era una cosa muy rara que era la cosmología que muchas veces estaba ahí un poco como tirando su de ciencia incluso hay mucha gente muchos astrofísicos en verdad no creían mucho en ella a hacer una ecuación y desarrollar una teoría en la que se pudieran crear y se pudieran hacer conseguir los logros que estamos viendo ahora por ejemplo esta fantástica simulación de Springer en la que se ve la formación de gran escala del universo sin James Peeble sin el marco teórico que nos ofreció James Peeble este tipo de simulaciones no hubiesen sido posibles por otro lado tenemos a Michael Mayer y Dider Kellogg Dider Kellogg estaba haciendo la tesis con Michael Mayer y estaban usando un pequeño telescopio con un método muy raro la gente también decía que estáis locos porque queréis encontrar exoplanetas esos planetas son muy difíciles porque las planetas son mucho más débiles que las estrellas y ver sus efectos son muy complicados y ellos dijeron quizás con el método de la velocidad radial estudiando pequeñas variaciones de la luz que a veces nos viene un poco más azul un poco más roja de una estrella podríamos llegar a detectar planetas alrededor de otra estrella y lo consiguieron consiguieron detectar 51 Pegasidina ahora que se llama Dimirium que es un Júpiter caliente porque una estrella una planeta que tiene la masa de Júpiter y está a 0,5 unidades astronómicas de su estrella o sea nueve veces más cerca de lo que está Mercurio del Sol y tarda cuatro días y un poquito más en darle una vuelta una cosa rarísima un objeto que no conocemos en nuestro sistema solar pero quiero decir que el descubrimiento fue fantástico y se merece completamente el premio Nobel pero hay que aclarar que no fue el primer planeta descubierto ahí fuera el primer exoplaneta descubierto porque ya en el año 1991 y 1992 se detectaron con observaciones de púlsares que esos púlsares tenían planetas a su alrededor pero la gente no se lo creyó mucho porque los púlsares eran unas púlsares ya habéis visto una estrella que ha explotado como supernova como que están los planetas todavía por ahí luego se confirmaron que sí que esos planetas están ahí pero también porque la importancia de descubrir un planeta alrededor de una estrella de tipo Sol se le ha dio el descubrimiento a Didier y a Los Simplemente para aclarar el método de la velocidad radial usando el movimiento Doppler lo que hace es que enfatizar en que la estrella y el planeta están girando alrededor del centro de masa común que el centro de masa va a estar muy cerca de la estrella por eso las operaciones son muy pequeñas pero son lo suficientemente importantes como para que podamos ver que hay veces que la estrella la luz de la estrella nos llega un poco más azul porque está viniendo la estrella aparentemente para nosotros mientras que otras veces parece que se viene un poquito más roja porque parece que se está alejando por nosotros por el efecto del movimiento del planeta y esto se explica muy bien con este vídeo tan simpático de un esquiador con una tromba ese cambio en el tono ese cambio en el tono de la tromba del esquiador que lo va haciendo siempre igual es simplemente por el efecto doble de que ahí cuando se acerca hacia ti las ondas parece que se comprimen y el tono es más agudo mientras que cuando se alejan las ondas se estiran y parece que es más grave ¿cuántos exoplanetas conocemos en la actualidad? bueno pues para preparar esta charla como siempre que doy una charla y hablo de exoplanetas me voy a mi catálogo de referencia que es la enciclopedia de los planetas extrasolares que fue actualizada hace unos cuartos días también el 5 de noviembre y ahora mismo tenemos contabilizados 4.374 planetas entre 1.234 sistemas planetarios donde 715 de sistemas tienen al menos dos planetas son sistemas múltiples con múltiples planetas y esto sigue en aumento en lo que es la casa de los exoplanetas y algo que también trae bastante interés en los últimos tiempos es buscar este tipo de planetas parecido a la Tierra que pudieran albergar vida por eso se definió una serie también una década o así este concepto que es un poco falaz en la zona en lo que la forma en lo que se define que es la zona de habitabilidad que es la región alrededor de una estrella en la que el agua podría existir de forma líquida en la superficie de un planeta tipo rocoso o la Tierra digo que es un poco falaz porque eso no quiere decir que el planeta vaya a ser habitable o sea decir que un planeta se encuentra en la zona habitable no tiene nada que ver con que el planeta sea habitable o no porque si es un Júpiter o es un Urano o es cualquier otra cosa o no tiene atmósfera pues no va no vas a poder habitar ese planeta por mucho que esté dentro de la zona habitable pero es un primer paso supuestamente a muchos de nosotros nos gustaría cambiar el nombre es decir en vez de zona de habitabilidad la zona de aguabilidad porque quizás incluso debajo del hielo en otros sistemas podrían encontrar aunque no esté en la zona de habitabilidad un sistema bajo del hielo pero con fuentes termales puedan encontrar vida y os diré algo más después al respecto y esa zona depende de si es una estrella enana roja o una estrella más tipo sol o como es va cambiando y además cambia conforme la estrella evoluciona de hecho el sol cada vez se va haciendo más grande por la propia evolución de la quema del hidrógeno en helio por lo que necesita aumentar un poco el tamaño y esta zona de habitabilidad se va moviendo cada vez más hacia afuera y hay un planeta aquí que también ha gastado mucho la atención en los medios de comunicación en los últimos tiempos que es el planeta Venus que en este diagrama está ahí justo en el límite de la zona de habitabilidad algunos lo echan fuera otros dicen que sí que está dentro es bastante probable de que hace dos mil tres mil millones de años seguro que estaría dentro de la zona de habitabilidad pero Venus tal y como lo conocemos ahora mismo en verdad por mucho que esté relacionado con la diosa del amor se trata de un infierno y eso no lo quita nadie esta es una imagen bastante bonita que se ha reprocesado de una misión del marine F-10 se tomó entre el 7 y el 8 de febrero de 1974 y un ingeniero de la NASA Kevin Hill ha retomado los datos y ha conseguido esta imagen tan contrastada de la atmósfera de Venus de la parte externa de la atmósfera de Venus porque básicamente lo único que podemos ver es una densa capa de atmósfera que no se parece en nada a la atmósfera de la Tierra veamos un poco además la superficie se han mandado varias sondas a Venus una de mis favoritas es la sonda Magallanes en el año 1994 que con métodos de radar pudo determinar y hacer un mapa global de la superficie de Venus y la verdad que se encontró que era bastante plano que solamente alrededor del 60% de su terreno tenía solamente una variación de unos 500 metros de elevación y de hecho el 80% de la superficie de Venus son lo que son planicias que se han llenado de lava como los mares de la luna algo parecido así que es bastante interesante que es lo que ha pasado ahí y muchas veces se piensa que la actividad geológica que pudiera tener Venus se parece a la Tierra o no pero lo que cada vez apuntan más las investigaciones es que es algo muy distinto en la actividad geológica los volcanes que tenemos en la Tierra son básicamente consecuencias de las placas tentónicas donde tenemos un manto sobre el que flota la corteza y la corteza se mueve por las células tentónicas por las células de convención que se originan debajo de la parte superior del manto de la Tierra y eso es lo que hace que se separen y se muevan los continentes y en algunas zonas donde aparecen los volcanes no todos porque también aparecen otro tipo de volcanes relacionados a puntos calientes pero es la parte más principal de la tectónica de placa dentro de la Tierra pero en Venus tenemos algo distinto algo que se llama como las tectónicas de flecos que lo que tenemos son las cortezas muchísimo más finas que lo que como en la Tierra entonces está rota como flecos de una moqueta de una alfombra y eso hace que eso es consecuencia también de todo el manto moviendo y bujeando por el interior lo que ocurre es ¿tenemos volcanes en Venus o no tenemos volcanes en Venus? Pues una sonda de la Agencia Espacial Europea que estuvo entre 2006 y 2014 Venus Express estuvo estudiando entre ellas este tipo de fenómenos y encontró regiones donde se veía que había lava relativamente joven también incluso se midieron cambios en la concentración de dióxido de azufre que se pueden explicar bien porque había habido una explosión volcánica incluso zonas calientes que eran transitorias se veían unas veces y otras veces no por lo que se pudo confirmar de que sí de que existen volcanes en Venus aunque es muy probable que la mayoría estén muertos bueno como en la Tierra solamente algunos pocos de ellos son los que están activos en la actualidad es un planeta en el que de verdad todavía desconocemos muchísimas cosas pero por supuesto lo que vamos a hablar aquí sobre todo no es de la geología y los volcanes de Venus lo que está llamando la atención es la atmósfera tan diferente a la de la Tierra aquí tenéis la estructura de la atmósfera de Venus comparada con la atmósfera de la Tierra la superficie de Venus se encuentra a unos 464 grados en todos lados porque tiene un efecto invernadero brutal por supuesto que tenemos unas grandes concentraciones de dióxido de carbono de ácido sulfúrico de óxido de azufre y todos estos materiales tan corrosivos y una presión de 90 atmósferas 90 veces la presión en la superficie de la Tierra en la superficie de Venus esto es muy distinto a lo que vemos en nuestra en nuestra querida Tierra pero si veis esta la línea lo que está indicando la evolución de la temperatura con respecto a la superficie de la altitud hay una zona por aquí a unos 50 55 kilómetros que la temperatura de las nubes es 20 30 grados entonces pues bueno podrían haber ahí algún tipo de vida algún tipo de existencia de organismos que pudieran vivir son temperaturas agradables el medio ambiente no lo es pero las temperaturas sí pues bueno pues incluso Carl Sagan con un colaborador Morowitz que en 1967 sugirieron por primera vez de que quizás podrían existir algún tipo de vida en las capas medias de las nubes de Venus no es la primera vez bueno yo en verdad Carl Sagan especulaba muy bien pensaba muy bien dónde podría aparecer la vida en estas condiciones tan extremas a veces quedado que lo hacía bastante bien y aquí es donde entra en juego toda la polémica que hemos estado viendo en los medios de comunicación en el último mes en medio en el 14 de septiembre de este año se hizo público un artículo científico en que se decía que se testaba fosfano fosfina también pero es mejor en español que era mejor decir fosfano en Venus esta señal de aquí que se conseguía de forma independientemente usando tanto el radiotelescopio ALMA como el James Clark Maxwell Telescope que está en Hawái dos radiotelescopios porque estamos observando en radioastronomía y que esta detección de pH 3 de fosfano en grandes cantidades porque no es solo que se testara un poquito sino que se testara mucho pues quizá saltó se decía que se discutía en el artículo que quizá podría ser sinónimo de que existiera algún tipo de mecanismo microbiano extremófilo allí y esto fue lo que recogieron muchísimos medios de comunicación tanto en España como internacionales tanto de un tipo y de otro en las noticias incluso abriendo noticias a nivel nacional e internacional estaban hablando de esto aunque los astrofísicos muchos éramos muy escépticos muy escépticos por varias razones primero porque decir que la detección de fosfano era sinónimo de vida era un poco engañoso porque aunque puede ser o puede funcionar como biomarcador en verdad hemos detectado fosfano en muchos lugares donde sabemos que no hay vida hemos detectado fosfano en la capa en la nube de Júpiter y Saturno en cometa como Churigo Carasimenco con la sonda Rosetta lo hemos visto en el medio interestelar lo que pasa que en la tierra cuando detectamos fosfina suele ser acompañada por la descomposición de la materia orgánica no es lo que por lo que todo se complica porque podría estar relacionado pero hay otros fenómenos físicos que originan fosfano ahora una cosa segura no detectamos vida no inteligente en Venus porque esto de encuentran una bacteria tóxica y fétida en una nube del lucero de larva pues yo creo que se sacó un poco de contexto demasiado de contexto no lo siento mucho pero no hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias porque generan una confusión enorme en la sociedad porque el artículo originalmente en ningún momento decía que pudiese tratarse de de vida y de hecho esto está en el artículo que lo que lo dicen incluso si se confirmara enfatizamos que la detección de fosfano no es una robusta evidencia de vida o indicio un robusto indicio de vida solo por su anómala y por su química anómala e inexplicada hay muchas cosas que se desconocen hay muchas cosas que no que tenemos que ver y además Venus se ha olvidado Venus en cuanto que se descubrió con las ondas espaciales que mandamos ya que era un que tenemos un efecto invernadero desbocado y que no se podía llegar allí se olvidó básicamente y se pusieron todos los empeños en Marte entonces pues por eso tuvo ha tenido tanta repercusión este artículo y mucha gente pues lo que hay muchos astrofísicos lo que han hecho es pues vamos a mirar un poco con más detalles y es verdad que esta gente tiene razón y entonces pues fue justamente cuando se empezaron a hacer reanálisis de este tipo de observaciones y este es un artículo que se publicó un mes después el 21 de octubre hace solo unas pocas semanas donde un grupo de investigadores pues descargó los datos de archivos del observatorio de ALMA correspondientes a este tipo de observaciones y analizándolas desde el principio llegaron a que estadísticamente no hay una detención significativa de forfano esto puede ser un poco complejo para gente que no está acostumbrada al mundo científico al método científico pero es lo que hacemos continuamente sobre todo si tenemos un descubrimiento que tiene tanto bombo tanta repercusión mediática y de producción científica porque el confirmarse de que existiera el forfano en Venus en la cantidad en la que se decía al principio y si eso fuese de origen microbiano sería una revolución muy gorda y por eso mucha gente lo estaba mirando y por ejemplo una de las cosas que se analizó fue lo complicado que en verdad estudiar esta señal porque como he comentado antes esto no viene de una observación normal mira por un telescopio no son señales de radio telescopio y de hecho un radio interpenómetro donde las imágenes no se forman de por sí sino que se procesan las señales para formar los datos que tú quieres y analizarlos particularmente en el rango de color que se encuentra este rango es muy complejo muy complejo porque hay que tener muchas cosas en consideración y una de las cosas que se ha criticado de los artículos originales es que para intentar explicar eso pues se intentaba poner una especie de función que podía ser una especie de línea recta con la que podamos medir desde dónde empieza dónde empieza la absorción derivada del fosfano pues bueno no podemos poner una recta tampoco podemos poner un polinomio donde entré pero claro empezaron a jugar con este tipo de funciones matemáticas para ver cuál de ellas sería la que una de las que mejor funcionara entonces claro cuando llega un momento en que llega un polinomio digamos de lo que pusieron del orden 12 encuentran la señal que ellos quieren pero esto científicamente es un poco contradictorio porque fijaros cómo ha salido para ajustar esto de aquí han subido han tenido que subir con respecto a lo que teníamos antes una barbaridad entonces ahí se encontraba y esto fue una cosa que hemos discutido muchos astrónomos en los medios de comunicación en las redes sociales algo de que posiblemente aquí se exageró un poco pues por las cosas de ver qué es lo que ocurría quizás no con mala no con mala fe pero que se exageró un poco posiblemente sí está el metano ahí la fofina ahí el resofano ahí pero no en las cantidades en las que se decían sin embargo la puntilla vino hace una semana como quien dice en la que otro grupo de investigadores el 27 de octubre publicaron un nuevo artículo en la que directamente habían analizado todos los datos tanto los de los que medían con alma como los que medían con el James Clark Maxwell Telescope y no veían nada de fofano en la atmósfera de Venus con los mismos datos no solamente eso sino que además otro estudio independiente analizando la detección original que fue la que dio la observación de alma primero detectaron en JCMT en el James Clark Maxwell Telescope detectaron este rasgo y después fueron a observarlo en alma precisamente porque lo habían visto pues tampoco aparece eso esa señal en la real en los datos originales este otro artículo del 28 de octubre por lo que podemos concluir después de todo esto que en verdad no hemos detectado por final no hemos detectado por final en que todo ha sido una confusión con los datos ha sido una que estamos yendo a los detalles en algo muy complejo donde hay que tener muchas cosas en consideración y donde pueden ocurrir procesamientos que nos equivocamos porque no he comentado que los datos de alma se procesaban automáticamente llegaban a la investigadora la investigadora lo miraban hacía un ajuste extra para ver lo del polinomio de grado 12 ese para ver tal pero esos datos estaban ya también procesados de forma no convencional quizás y ahí es donde va a lo que quería decir al final de cómo funciona el método científico porque esto cada vez lo estoy viendo que es más importante en la sociedad en la que vivimos y sobre todo con lo que nos viene lo que está pasando ahora y lo que nos viene en el futuro porque muchas veces la idea que tenemos del científico es este buen señor del regreso al futuro Doc McBrown el científico loco pero en verdad los científicos ni estamos locos podemos ser un poco asénticos algunas veces no te digo que no pero tenemos una cosa que es el método científico con el que podemos revisar continuamente lo que estamos haciendo el método científico funciona de la siguiente manera primero hacemos una pregunta y esa pregunta la queremos responder para eso vamos a hacer una investigación a fondo y construimos una hipótesis muchas veces se dicen por ahí tengo una teoría no, no, no tengo una teoría no, tengo una hipótesis la hipótesis la tienes que testear o testar haciendo experimentos o haciendo observaciones como pasa en astronomía que analiza los resultados e intenta llegar a una conclusión y ahí tienes opciones tu hipótesis es correcta porque realiza un informe o tu hipótesis es falsa o parcialmente falsa de todas formas todo eso se realimenta terminas realizando un informe que vuelve puedes emitirlo a tus colegas pero también a la sociedad que al fin y al cabo muchas veces en la que en verdad no está pagando a los científicos para intentar promover el cambio y que la sociedad pues entienda más el universo en que nos rodea y es una cosa que se hace continuamente con distintos grupos y los científicos nos peleamos continuamente nos peleamos entre comillas de buenas maneras normalmente de buenas maneras en el sentido en que muchas veces un grupo está pensando una cosa otro grupo defiende otra hipótesis se pelean en congresos salen artículos al final se toman un café junto un par de ellos y se dan cuenta de que tienen cosas de razón unos cosas de razón otros y se van construyendo una hipótesis nueva no una ley nueva que es la que no hacen avanzar ¿a qué saco también acolación de todo esto? a que ahora mismo tenemos a la COVID-19 que está cambiándonos toda la vida a todo el mundo es algo que en verdad llevaban los científicos mucho tiempo también avisándote que nos llegaría una nueva pandemia tarde o temprano igual que nos caerá un meteorito tarde o temprano pero bueno no voy a entrar ahí en ese momento y estamos viendo en vivo cómo está desarrollándose el método científico muchas cosas que antes solamente se veían los resultados finales después de muchos años lo estamos viendo día a día semana tras semana y esto está dando pie a que mucha gente está diciendo ahora nos podemos fiar de los científicos no tienen ni idea unos días están diciendo una cosa otros días están diciendo otra pero es que es como funciona el método científico el método científico funciona peleándolo entre nosotros y construyendo pasito a pasito todos estos estos detalles que hacen que vayamos avanzando en conocimiento de la ciencia y el conocimiento del mundo que nos rodea el ejemplo de lo que os he contado antes del forfano en Venus es un ejemplo más de lo muchos que hay de cómo en verdad estamos publicando las cosas y nos vamos publicando las cosas y cómo los propios científicos vamos corrigiéndonos poco a poco para llegar a un poco a una verdad un poco más no absoluta porque no podemos decir nunca en ciencia al cien por cien algo no es una religión es algo que vamos construyendo poquito a poco pero una verdad un poco más certera y es la falta de la educación de la cultura científica que existe en nuestra sociedad para entender todos estos problemas que se nos están viniendo encima ya cuando digo no solo pandemia puedo hablar también del enorme problema que tenemos del cambio climático podemos hablar del problema de la superpoblación de los recursos energéticos de los residuos los tratamientos de agua de montones de otros problemas que nos vienen ya y cuya respuesta la vamos a tener en el conocimiento científico en el que sepamos realmente enfrentarnos a esos problemas no emocionalmente aunque seamos todos emotivos pero no emocionalmente sino de un punto de vista racional donde pongamos todos los datos y donde nos elijamos los datos según lo que nos interesa que es otra de las cosas que se está viendo muchísimo en estos tiempos y sobre todo ahora que está tan de moda con lo que también está pasando con la lección en Estados Unidos un pequeño apunte también sobre lo del origen del SARS-CoV-2 está demostrado científicamente por artículos científicos serios que no se creó de forma artificial esto también hay mucha controversia algunas veces incluso programas de dudosa reputación lo han estado sacando en la televisión pública española lo recientemente entonces en resumen la investigación científica lleva muchísimo tiempo no es una cosa que podamos hacer de un día para otro yo todavía me estoy peleando con datos de observaciones que conseguí hace una década y todavía las tengo ahí porque no he conseguido sacarlo bien y he tenido que estar haciendo otras cosas o he tenido que estar haciendo otras observaciones para ver si puedo sacar un artículo que sea más potente y que presente los datos mucho mejor lleva tiempo lo que estamos viendo ahora con el coronavirus es una cosa totalmente fuera de sí y yo no soy y yo no soy ni epidemiológico ni soy especialista en estos temas como para hablar con rotundidad de lo que hay pero según tengo entendido se están haciendo montones de cosas que antes se tardaban una década ahora se están haciendo en meses por eso estamos viendo en directo cómo funciona el método científico y esto es lo que quizás la sociedad tendría que entender un poco mejor como he dicho antes cómo poco a poco vamos mejorando ese conocimiento global para avanzar en la comprensión del universo y como digo yo no soy especialista en temas de la COVID-19 pero sí soy especialista en un tema de control bastante bien que es la astrofísica y hoy os he dejado durante mi charla cuatro contribuciones a premios nobeles consecuencias de la astrofísica pero me gustaría revisar con vosotros ahora cuándo se hizo el descubrimiento y cuándo se ha dado el premio nobel y bastante tiempo después de cuando en verdad el descubrimiento se realizó empezando con la decisión de la supernova de tipo 1a que mostraba la aceleración cosmológica del universo eso se hizo en 1998 el premio se dio en 2011 y se era relativamente corto porque todo lo demás James Eibon por ejemplo los primeros trabajos que intentaban modelar el universo a gran escala y ponerle una teoría física debajo son del año 1964 así me estamos diciendo que han pasado 60 años prácticamente desde que se le han dado el premio se le dio el año pasado en 2019 en 1968 fue la creación del grupo de investigación liderado por Kim Sorn que sería el que construiría el IGO que el IGO estuvo durante 20 o 30 años en construcción para detectar las ondas gravitacionales que se dieron el premio en 2017 en 1994 fue cuando se descubrió 51 Pegasi B por Michael Mallor y D.D.S. Keylor en verdad ellos llevaban ya trabajando en ello sobre todo Michael Mallor durante una década el premio se dio en 2019 en 1960 un más antiguo que James Eibon Roger Penrose empezó a escribir con algunas veces en colaboración con Stephen Hawking a quien si hubiese estado oído quizás le habían tenido también que dar parte del premio sus primeros estudios sobre agujeros negros y el premio se dio en 2020 y las observaciones que han dado lugar al premio Nobel de este año de cómo se mueven las estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea para decir que ahí hay un agujero negro supermasivo de cuatro cuatro veces y media la masa del sol se empezaron a hacer por primera vez en el año 1995 hace 25 años y el premio se ha dado ahora vamos poquito a poco entendiendo mejor el universo pero hay una cosa más que me gustaría con la que me gustaría finalizar he hablado de lo de la vida en Venus que no obviamente no hay vida en Venus toda la polémica que ha surgido pero en verdad hay estudios y siguen habiendo muchos estudios serios de la búsqueda de vida en el sistema solar y posiblemente podamos hablar de Marte y todo el mundo te digo ¿dónde podría haber vida? por Marte quizás ha habido vida quizás incluso la hay todavía pero hay dos sitios más en nuestro sistema solar donde quizás ha habido o incluso hay vida y son dos objetos fascinantes uno en la nube la luna Europa alrededor de Júpiter y el otro en el pequeño mundo encelado que es una en un tamaño más o menos unos 500 kilómetros más o menos el tamaño de la isla británica que está alrededor de Saturno los dos son mundos completamente congelados con capas de hielo donde debajo existe agua líquida sobre todo en Encélado lo tenemos más que confirmado y además existen fuentes termales que liberan ese material desde afuera y que calientan el agua y que tienen esa probabilidad en Encélado los conocemos muy bien porque hemos visto estos géiseres en el polo sur de este satélite de Saturno y como os comenté antes quizás en estas fuentes termales debajo de la capa de hielo en una zona de agua líquida se den las condiciones oportunas para que se pudiera desarrollar la vida por eso incluso no tiene por qué estar dentro de la zona de habitabilidad porque Encélado ni Encélado ni Europa están en la zona de habitabilidad del sol pero podría existir vida en ello es súper interesante porque precisamente Encélado el que ha creado los géiseres de Encélado el anillo es más externo que se conoce alrededor de Saturno una imagen preciosa tomada por la sonda Cassini el 15 de septiembre de 2006 a contraluz el sol está detrás estamos viendo los anillos de Saturno a través de la luz que pasa a través y esta foto se hizo además de una forma especial se hizo pensando en que este puntito que está por aquí somos nosotros en la Tierra nos estaba intentando reflejar como la famosa imagen de Carl Sagan del punto azul pálido en la que se veía el sistema solar en distintas imágenes tomadas por el Voyager 1 y la Tierra parecía como un débil puntito azulito perdido en un rayo de sol ahí estamos todos ahí nos peleamos ahí queremos ahí luchamos contra el virus y ahí vivimos todos los humanos que han existido y que existen ahora mismo en la Tierra este tipo de charla este ciclo de charla se llama mirando al cielo pero a mí me gustaría finalizar mirando a la Tierra y lo voy a dejar como reflexiones no mías sino de mi hijo de casi 8 años en una pequeña redacción que estuvo escribir bueno en verdad fue un pequeño discursito que tuvo que hacer para un trabajo del colegio el año pasado ningún otro planeta del sistema solar ni siquiera Marte y ninguno de los más de 4.000 planetas que los astrónomos han descubierto alrededor de otras estrellas son como la Tierra tenemos que cuidar a nuestro planeta es la única Tierra que jamás conoceremos muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante esta charla y por supuesto quiero volver a agradecer a José Manuel y a la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Córdoba junto con compañeros de la Grupición Astronomica de Córdoba que me habría encantado haber estado ahí con vosotros en persona y contaros todos estos chascarrillos y más ahí pero espero que lo podamos hacer muy pronto en otro evento un saludo muy fuerte a todos desde Sidney un saludo muy fuerte y más un saludo muy fuerte y más Gracias.